Planeta 6 Hola amiguitos, este es otro programa más de Planeta 6 Mi nombre es Oriana, yo les vengo a hablar sobre la Feria de las Flores La Feria de las Flores es el evento emblemático que se celebra en Medellín, Colombia Entre todo el mes de agosto y aquí les dejo unas imágenes Las fondas recrean el ambiente de los pueblos antioqueños Ofreciendo comidas típicas, música y bailes tradicionales Estos espacios permiten a los visitantes experimentar y disfrutar de la gastronomía y del folclor de la región La Feria de las Flores ofrece variedad en actividades para todas las edades y todos los gustos Además las fondas recrean el ambiente de los pueblos antioqueños En el Parque Cultural Nocturno abre en este domingo 4 de agosto desde las 6 de la tarde en Noche Afro Los asistentes podrán disfrutar de Mauro Castillo, Bombi, Sankofa, Matachindé, entre otros Este será la Plaza Gardel en el aeropuerto Bolaya Herrera Y lo mejor de todo es que es entrada libre En esta Feria de Flores tendremos más de 1800 artistas presentándose por todos los escenarios artísticos de la ciudad Particularmente nosotros les recomendamos el Parque Cultural Nocturno Ya que por sus 5 noches tendrán más de 30 artistas presentando y celebrando la diversidad Hola mi nombre es Pablo y hoy les voy a hablar sobre el primer desfile de silleteros Este evento marcó el inicio de lo que se convertiría en la Feria de las Flores En 1957 se realizó un evento con participación de campesinos de Santa Elena Los cuales cargaban silletas adornadas por flores en sus espaldas Este desfile se convirtió en el evento más emblemático y central de la Feria de las Flores El desfile de los silleteros sin duda es el corazón de la Feria de las Flores Originado en el corregimiento de Santa Elena Esta tradición presenta a los silleteros Los silleteros cargan en sus espaldas silletas coloridas silletas repletas de flores Las silletas son arreglos asombrosos florales hechos con mucho esmero y creatividad Hola amiguitos este es otro programa más de Planeta 6 Les voy a hablar de los silleteritos que son niños que cargan las silletas chiquitas Y los silleteros tienen casi el mismo papel de los silleteritos Entonces son como más parecidos Vamos a ver un video de los silleteritos En la Feria de las Flores también puedes disfrutar el Festival de la Trova Vamos a ver un poquito Una trova zona 6 que acompaña el festival Y para la gente linda de este barrio Guayabal Quiero sentir esa bulla para que pierdan la calma Y que los versos me salgan desde el corazón y el alma Prepárese dinamita y quítese el estrés Que en esta tanda donde yo me les meto a los tres Yo soy como Nacional El equipo favorito Que gana, empata o pierde Pero jugando bonito Hola a todos soy Susana Hoy vamos a hablar del desfile de carros antiguos Este desfile se ha convertido en un desfile tradicional de la feria En donde se exhiben carros antiguos decorados con flores Hola mi nombre es Juana Grajales Franco Y la Alcaldía de Medellín entrega recomendaciones de seguridad Para la Feria de las Flores 2024 Hay más de 2.700 policías estando atentos de todo el evento Es muy importante que sigas estas recomendaciones 1. Mantener tus pertenencias muy bien cuidadas y no dejarlas en otro lugar 2. Utilizar transporte público Va a haber mucha congestión 3. Utilizar un punto de encuentro en caso que te vayas a perder 4. Estar muy bien informados de lo que va a pasar Hola yo soy Lanto Y les invito a que disfruten en familia El festival de la Feria de las Flores Chao La Feria de las Flores La Feria de las Flores Que conmigo era rico así, toda mi vida y todo el mundo, que aprende con ese truco. Solo quererte un reto, para mucho tiempo, no hay motivos para decirnos adiós. No hay motivos para decirnos adiós. ¡Súper! Los invitamos a conocer toda la programación en el link que aparece en pantalla. ¡Chao amiguitos! ¡Súper! 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 ¡Súper!